Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y hice tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribas la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Y amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción Y a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Que en la escuela paro nada por infierno En mi testamento que ahora formulé Ibas a dejarlas a todas con testa En mi testamento que ahora formulé Ibas a dejarlas a todas con testa En mi testamento que ahora formulé Ibas a dejarlas a todas gozando En mi testamento que ahora formule Ibas a dejarlas a todas con testa Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribas la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Y amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción Y a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infierno En mi testamento que ahora formulé Ibas a dejarlas a todas con testa En mi testamento que ahora formulé Ibas a dejarlas a todas su riendo En mi testamento que ahora formulé Ibas a dejarlas a todas gozando En mi testamento que ahora formulé Ibas a dejarlas a todas con testa ¡Ey! 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 ¡Gracias!